El Instituto Nacional Electoral cuenta con más del 99% de los funcionarios de casilla, pero en caso de no completar las casillas, los ciudadanos en la fila tendrán que sumarse al escrutinio, informó la presidenta del Consejo Distrital 03, María del Carmen Sánchez Nava. La ley establece que los plazos, si a las 8.15 no llegan los propietarios, se espera a las 8.30 los suplentes y si no están los suplentes, después de 8.30 se toman de la fila. Así lo establece la ley y pues bueno, al menos está garantizado el presidente, que es a quien ya le hemos entregado el paquete electoral y ya está bien puesto para el día primero de julio. Dijo que en la ubicación y capacitación de los funcionarios de casilla están casi al 100. De hecho, los faltantes son suplentes. Nosotros estamos al 99.9, ahora sí que en 99.9 nos faltan solamente 27 ciudadanos para integrar nuestras mesas directivas de casilla y esos 27 son los suplentes generales. O sea, los propietarios ya están cubiertos al 100. Explicó que serán 475 casillas las que se instalen en el Consejo Distrital número 3 el próximo domingo.